Y continuamos, seguimos con los guapanquitos bien moviditos compadre, sueltese dice Hoy no más, hoy no más, hoy no más, ¿quién vivo? Lupillo Quintanilla Échale, 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 échale Hoy no más, hoy no más, échale, échale, compadre Y amigos de Colombia, allá nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video